Este miércoles 13 de marzo, el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de León presentó su informe correspondiente al primer bimestre de 2024, que comprende los meses de enero y febrero, periodo durante el cual se reportaron un total de 297 delitos contra la vida. Esta cifra representó un aumento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior, donde se registraron 213 delitos de este tipo, lo que equivale a 84 delitos más. En cuanto al desglose de estos delitos, en 2024 se observa un aumento en los delitos de homicidio doloso, con un total de 151 hechos, frente a los 135 delitos registrados en 2023. Además, las lesiones dolosas también registraron un incremento, alcanzando los 134 delitos en 2024, lo que representó un aumento de 58 delitos más en comparación con los 76 registrados en 2023. De la misma forma, los homicidios culposos también mostraron un aumento durante el primer bimestre del 2024, con un total de 12 delitos reportados, en contraste con los dos delitos registrados en el mismo periodo del año anterior. Las víctimas de los delitos, tanto en el primer bimestre del 2023 como en 2024, fueron en su mayoría hombres, aunque el porcentaje tuvo una variación, mientras que en 2023 fue del 82%, en 2024 fue del 79%. En cuanto a las edades registradas, el porcentaje más alto corresponde a una edad entre los 18 y los 28, el 32% de las víctimas. Por su parte, en 2024, el 28% de las víctimas no registró edad y otro 28 se encontraba entre los 18 y 28 años. El número de victimarios en 2024 fue un total de 282 personas. En 2023, la cifra fue de 238, 44 personas victimarias más que en 2024. En cuanto al número de detenciones para ambos periodos, aunque representa una disminución en detenciones para 2024, la cifra es similar, pues en 2024 se registraron 23 personas detenidas, mientras que en 2023 fueron 27. El arma más utilizada para la comisión de los delitos para ambos periodos fue el arma de fuego. Sin embargo, en el comparativo 2024, presenta una disminución en el porcentaje de delitos con este tipo de arma, al reducir el porcentaje a 77%, mientras que en 2023 era el 81%. En cuanto al lugar y hora del hallazgo, en 2024, el 46% de los delitos se registraron en vía pública y 46% de ellos sucedieron en la noche. En 2023, 45% de los delitos se registraron en vía pública y el porcentaje de delitos cometidos durante la noche fue del 38%, menor al registrado en 2024, lo que da cuenta que más delitos siguen sucediendo durante la noche, entre las 19 y las 0 horas. La colonia con mayor número de delitos para ambos periodos es Brisas del Campestre, la colonia con mayor número en el primer bimestre del 2023 registrando un total de nueve delitos de este tipo y para el bimestre 2024 duplicó la cantidad de delitos registrando 18. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.